...de los estudiantes normalistas que fueron asesinados extrajudicialmente. Por eso hoy salimos de las calles a manifestarnos y protestar. ¿Cuál fue la respuesta y la solución que dio? Solamente recurrir las armas porque se le agota el diálogo, porque no entiende que el diálogo debe tener respuesta. Sin embargo, nunca la hemos encontrado. Solamente recurrir las armas porque no entiende que el diálogo debe tener respuesta. Solamente recurrir las armas porque no entiende que el diálogo debe tener respuesta. Para el pueblo detener, para el pueblo defender, ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué no! Porque nosotros nos matemos, no nos matemos a nuestros hijos. Sabemos que precisamente bien, que se los llevaron detenidos el día 26 y 27 de septiembre. Y que fueron uniformados quienes se los llevaron. Y que la presa policíaca sabe a dónde están. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Viva los que vivan! ¡Viva los que vivan! ¡Estos son los que chilen la nación! ¡Estos son los que chilen la nación! Y vamos a seguir buscando a nuestros hijos. Porque nosotros somos madres y padres de familia. ¡El amor a nuestros hijos! ¡No sabremos dónde están! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Ciérvale este examen! ¡No sabremos qué!" ¡No sabremos qué! ¡No sabremos qué! Esto es una reforma general que lo único que hace es que siempre vamos a entrar con la estabilidad y un rollo emptyús. ¡No sabremos какое-tudo! ¡Nada sabremos qué! ¡Histos de verdad! ¡Ja cámaré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que el Señor, el Dios de la vida, que hace que la vida clame en todas sus formas, hoy está presente en medio de nosotros. Hoy está presente en el clamor de esta tierra que reclama justicia y paz. Por eso el Dios de la vida está escuchando hoy la palabra del Dios de la vida que nos invita a fortalecer el corazón para seguir el camino, seguir la lucha, seguir proclamando que la injusticia, la impunidad no tienen lugar entre los que creemos en la vida y que el gobierno no los canse. La fe de ustedes, la fe de este pueblo que se unifica, la fe de hombres y mujeres que no quieren callar, la fe de hombres y mujeres que no quieren dejarse adormecer con mensajes tranquilizantes. Hoy el Espíritu de Jesús, el Espíritu de la verdad y la justicia, hace presencia, hermanándonos, hermanándonos a todos para que podamos hacer el camino de un mundo más justo y verdadero. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que nos estén apoyando en estos momentos difíciles para nosotros, la familia de Jorge Alexis Herrera Pino. Yo les pido que nunca nos cansemos y sigamos siempre luchando, luchando, para que eso no quede impune. Que Diosito me los bendiga a todos y a todos los que estamos fuera sanitario. No había orden tan cobarde. Eran jóvenes estudiantes normalistas de Yoxinapa, exigiendo justicia y sus derechos. Se encontraban bloqueando la autopista del Sol cuando la cobardía dio cuenta de los hechos. Gabriel Echeverría de Jesús de Tixla y Jorge Alexis Herrera Pino de Atoyán, acribillados aquel 12 de diciembre de 2011. Por parte de la familia Echeverría de Jesús, le damos un agradecimiento a las organizaciones, a las escuelas del BUMPE, a la FECSU y a todos los que nos están acompañando aquí. Porque sabemos que nosotros seguimos pidiendo justicia. Y sabemos que también hay gente con dignidad, gente que no se calla, gente que pide justicia, gente que tiene hambre, hambre de esa justicia que nunca la hemos encontrado. Porque no olvidamos aquel 12 de diciembre de 2011. Porque no olvidamos aquel 7 de enero del 2014. Porque no olvidamos aquella noche del 26 y 27. No quedaría así, no te quedarías callado porque tú nos demostraste que fuiste fuerte, que luchaste contra gente corrupta. No te dejaron vivir, te cortaron tus alas, pensaron que se iba a olvidar, pero no, aquí estamos de pie, con dolor, con tristeza. Recuerda recordar y no verte que aquellos asesinos han acabado día a día con nuestro corazón. Ellos piensan que al verlos a ustedes matados y derramado aquella sangre, todo se acabó, pero no saben el dolor y la angustia que se lleva en el corazón. Todo el miedo comienza acá, recortando nuestros amados como a la gente, un ejemplo de un cielo y un lugar, emprendemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, 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 y nadie nos habrá que romper. Venceremos, venceremos, la misteria acabaremos de ser. Capesinos, venceremos, venceremos,破 ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos!